Ahora en Chichen Itza, un espectáculo nocturno. Noches de Kul Kul Kahn. La pirámide de Chichen Itza, en rojo, yo la conocía de día. Y el cielo despejado. Todo el cuerpo de Chichen Itza. Una de las tumbas está en la parte deportiva de Chichen Itza. Estallados en la piedra de hace muchísimos años. Se observan aquí. Aquí muchos visitantes van a ver un espectáculo nocturno sobre las pirámides. Liliana de Rojo acompañada. Liliana Durán ya organiza las maestrías de Mérida y Yucatán y pronto en Guadalajara. Como una escarabela. Son piedras talladas y son todas las cabezas de serpientes. Las víboras. Kul Kul Kahn, la serpiente emplumada. 21 de marzo de 1928 encontraron aquí estas pirámides que las escarbaron. En 1928 un señor que se llamaba Arcadio fue el que descubrió que había algo debajo de un cerro. Su nieto es el que está siendo de guía hoy. Los turistas con trajes típicos vienen de visita aquí de noche. Un lateral. Luego está todo está como un afiteatro. Ya nos vamos a acercar. Este es como la base de una pirámide, parece como una tumba. Esta es Liliana. Chiflando, chiflada, Liliana. Y Leti, Leti, apúntate a la cara de la linterna para que vean quién es Leti. Ajá, nos está acompañando aquí. Es la conductora. Estos son los sonidos que hace para llamar a los cunaguaros, pero aquí le dicen el jaguar. Y me dicen que aplaudo un poquito. Yo quiero que escuchen. Hay una respuesta. Y vamos a ver si me viene la cara a mí. Aquí estoy aplaudiendo, que a mí me encanta aplaudir. Y estoy aquí con un tema bueno desde Chichén y Chá. Y ahí es donde suena el retumbido. Ahí está la cara de uno. Más cerca, el templo de los guerreros. Dice Liliana que es de por aquí. Aunque no es de por aquí tampoco, porque la yucateca es Leti. Dice que este templo de los guerreros, hay muchas cosas que no se van a ver hoy en la noche. Esto seguro que tuvo techo alguna vez. Pero que esto está alineado con el cosmos. Todo lo que está hecho aquí. Tiene acústica, tiene una alineación planetaria. Una alineación perfecta. Eso es una de las diez maravillas del mundo. Esta es parte del templo de los guerreros. Todas estas columnas hechas de piedra, pero con cal y canto. Hay una arañita. Querida arañita. Eso es parte de aquí. Liliana está asustadísima por la arañita. Aquí estoy en Chichegiza, como han visto. Cosas maravillosas, pero les quiero hablar. Esta es una noche así con esos sonidos espectaculares. Como así como en el Caño Negro, muy sabroso. Entonces venimos a un espectáculo muy bello, de luces. Pero les quiero hablar de un tema sabroso. Vengo saliendo de la maestría de Mérida y Yucatán. Y estamos cerca de Mérida. Porque vamos a dormir hoy en Cenotillos. Y tenía una experiencia ahora que me encantaba. Porque con todo el grupo, que éramos 33, haciendo la maestría para cerrar. Hicimos como dos ruedas. Un interior. Un exterior. Los de adentro miramos hacia afuera. Los de afuera hacia adentro. Y jugaban a la víbora de la mar, dando vueltas. Uno en un sentido y otro grupo, otro círculo en otro sentido. Fue maravilloso porque en algún momento, lo que les quiero contar la experiencia. Paramos, como quien jugaba a la escoba. Y entonces le toca un hermano de frente a cada quien. Entonces pedimos, y yo me acuerdo que eso lo hacía un poco Rosa María Guilherme. Me venía inspirado un poco porque ella decía Espíritu Santo y hacemos una meditación. Estar aquí en paz. Y algo del curso de milagro te voy a ofrecer la paz interior. Santo hermano, te doy de mi paz. Te ofrezco el regalo que yo quiero para mí. Entonces, uno de los ejercicios maravillosos del curso de milagro. Cuando tú ofreces la paz de Dios, cuando la das, es lo que tú recuperas. Es lo que tú vas a obtener más rápido porque dar es lo mismo que recibir. Entonces, en una de estas distracciones, le pedimos al Espíritu Santo, guiado un poco por mí, que traiga una persona a mi mente que yo no haya perdonado. Que aún me falte perdonar. El que venga es. Y entonces, a cada quien le vino, yo fui preguntando, bueno, vamos a trabajar con esa persona. Pero hicimos el trabajo de otra manera distinta a como lo hacemos con la psicoterapia. Solamente reconocer, Padre, yo estoy dispuesto a perdonar. Y miro al hermano en los ojos, yo estoy dispuesto a perdonar, no importa qué. Santo hermano, yo quiero perdonar y quiero verte en ti, ver el Cristo, a esa persona que me trajo el Espíritu Santo, en los ojos del hermano que está detenido. Yo quiero aceptar mi responsabilidad sobre lo que en apariencia te hice y sobre lo que en apariencia me hiciste. Si tú me lo hiciste, yo te hice. Entonces, continuamos con esa labor de, Padre, yo quiero verlo con otros ojos. Quiero saber cómo puedo perdonar al hermano. Quiero que eso quede cancelado para siempre. Para eso lo convoqué en un momento, para eso vino a mi mente, para yo recordar a esta persona. Y quiero que la expiación deshaga todo error que yo cometí, porque esa es mi disposición. Entonces le decíamos al hermano, además que yo quiero perdonar. Yo me hago responsable de lo que pasó entre nosotros, de lo que nos fue amoroso entre nosotros. Pero me encantó porque cada quien pudo ver y se le pregunta qué ves tú, quién ves, si hay algo. Y hasta que no se sintiera en paz, continuamos. Entonces, en sentido contrario, la víbora de la mar. Esa que dice, a la víbora de la mar, cada quien vienda para atrás. Y decían, bueno, aquí venimos a espiar, el de adelante corre mucho y el de atrás se quedará. Entonces, giramos y paramos de nuevo. Y le pedimos al Espíritu Santo, si hay alguien más que me falte perdonar, yo lo quiero reconocer, lo quiero saber. Quiero que lo traigas a mi conciencia. Entonces, cada quien vio otra persona más, pero esta vez lo hicimos un poquito diferente. No solo haciéndome responsable, sino perdonando, pidiéndole perdón por aquello que yo le pude haber hecho, perdonándolo por lo que me hice, perdonándome a mí mismo por lo que jamás le hice. Perdónándolo por cualquier acto que yo le pedí que hiciera, por ese papel que yo le asigné que representara para mí. Así lo hicimos. Y luego lo bajamos de la cruz, el otro me bajó de la cruz, yo lo bajé de la cruz. Después el mismo hermano sirvió de Jesucristo para que yo entregara la culpa que yo llevaba a Jesucristo y viceversa, eran ambos. Y luego continuamos viendo al Espíritu Santo y entregamos a la expiación cualquier cosa que conseguimos. Posteriormente hicimos la víbora de la mar y al final todos tus pecados han sido perdonados, nos dijimos unos contra los otros. O sea, hicimos una experiencia, pero yo estaba en el centro dirigiéndolo y algo que me impresionaba eran los mudras que me venían. Yo hacía así, impresionante, yo con los ojos cerrados, padre amado, y me venía mucho movimiento oscilatorio, este movimiento oscilatorio, ya yo puse la mata aquí, pero que era como el símbolo del infinito. Y de repente, es porque quiero compartir la experiencia antes de que se me olvide, se abrieron un poco los cielos, yo veo la luz, algo así muy grande, y pude ver, ya yo una vez les conté que vi al Espíritu Santo, pude ver una figura del padre, así como lo pintan, un padre todopoderoso, amoroso, mayor, pero esta vez sin el Cristo, sin la parte de la Santísima de la Trinidad. Entonces es que, como emocionado, como pidiendo, pidiendo que le diéramos todos nuestros errores, que subiéramos. Entonces, así este movimiento, es todo dándole a la expiación. Vamos a continuar en adelante. Otro lateral. En estas partes sí se ven que, como saquearon, le quitaron las piedras. Hay un proceso de anastilosis, que es devolver cada pieza a su lugar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos psicoterapia, también es un proceso de anastilosis. El Espíritu Santo pone cada cosa en su lugar. Y aquí hubo unas partes donde sí los pudieron complementar, y otras partes que están como a este lado, que casi no se ve por los rojos, que faltaron piezas, pues, pero dice Leti que la gente hacía en su casa vallas de piedra, ponían de arcos y cosas así. Supuesto que no tengo moral para decirle a ustedes que, bueno, yo también saqué, que no hacía yo en Carora, lo que había mal puesto en la zona colonial, me lo llevaba. Usted no puede juzgar a nadie que haya hecho eso, porque yo cuando sabía que no vayan las cosas, me aparecían lindas y me las llevaba, y les quitaba pedazos a los monumentos. De ahí viene el ser restaurador. Pero llegaron los vigilantes que dicen, bueno, que pónganse en el lugar donde tienen que ponerse. Y bueno, me encantaba que me vieran desde el fondo, en Chichen Itza, y decirles que esa experiencia que yo tuve de ver un poco los cielos abiertos, y ver que le elevábamos al Padre, pero yo lo veía tan alegre como recibiendo todos los errores que habíamos cometido, todo, todo, y fue algo maravilloso que sentí, que le pregunté a todos, se me han sentido muy bien. Entonces, algo bello que sucedió es que cuando compartimos, entonces había personas que recordaron, había una muchacha que dice, yo recordé a alguien que trabajó conmigo hace muchos años, pero que es que tenemos tantas deudas, tenemos tantas deudas con la filiación. Y dice el curso de milagros, mientras más reconozcamos la deuda que tenemos con la filiación, más cerca del conocimiento vamos a estar. Tenemos que reconocer que estamos en deuda con tanta gente que pisoteamos, que votamos del negocio. O sea, fueron maravillosos estos días porque salieron muchísimas cosas inesperadas que tenemos pendientes del pasado. Sobre todo a los participantes que quedan sorprendidos porque, cosas que no recordamos, pero eso es lo que busca el Espíritu Santo. No lo que se sabe, sino lo que está encriptado. Y es mucho. Y ese plan de salvación de mi mente lo va a llevar el Espíritu Santo a cabo y él va dosificando como saliendo de un laberinto, como nos dije en otro video. Pero es algo que te va a sorprender. Por eso uno queda con ganas de más, de seguir, de seguir permitiendo que el Espíritu Santo busque y haya en nuestra memoria la causa de nuestros problemas. Bueno, ahorita vamos al espectáculo para que todos disfrutemos. Un espectáculo tipo cine, me acuerdo así del Teatro Salamanca, que vamos a ver proyectado todo allá. Chichen Itza, ciudad mágica de los mayas, donde el conocimiento convive con la religión para crear arte. El misticismo maya despierta por las noches para revivir esta ciudad llena de significado. En el principio de los tiempos, todo estaba en calma, en suspenso. El creador tomó una piedra preciosa, como una semilla la plantó, y el nuevo mundo surgió. De las entrañas de la tierra creció un árbol y se convirtió en la selva sagrada maya. Alrededor, nacieron cuatro árboles más, uno en cada punto cardinal. Al norte, la selva blanca. Al oeste, la selva negra. La selva amarilla al sur. Y la selva roja al este. Colores antagónicos para nivelar las fuerzas del cosmos. En cada hora hay selvas también. Una en cada esquina de la plaza Bolívar. En cada hora la selva se abre el universo. Tres planos donde transita la vida en un ciclo sin fin. Mundo, paraíso e imacato. Subiendo a la espesura de la gran madre selva, está el paraíso. Las claras noches de Yucatán dejaban observar los astos. De hecho, hoy es luna negra, no hay luna hoy. Los mayas levantaban la vista a la noche para aprender de su pasado y definir su futuro. Y ahí surge ese calendario maya. Esa observación permanente de ese cielo abierto. Justo en el día es que pude ver al padre una imagen que yo pudiera entender. Después de crear el mundo, los dioses reflexionaron. Había llegado el tiempo del amanecer, de crear a aquellos que los sabrían de sustentar y nutrir. Era el tiempo de que apareciera el hombre sobre la superficie de la tierra. Los antiguos mayas poblaron selvas, montañas y llanuras calcáreas, abarcando Centroamérica y el sureste mexicano. Se juntó al pozo natural, el gran cenote sagrado. Yo lo conocí. Hoy en día está muy seco y lleno de basura. Es la cosa más bella que hay aquí en México, el cenote he visto en mi vida. Fueron los Itzáes quienes dieron su nombre a Chichen Itzá, que significa a la orilla del pozo de los brujos del árbol. A la orilla del pozo de los brujos del árbol. Es la muestra de la arquitectura, de lo que se consigue. A los arquitectos mayas les interesaba destacar la profunda interrelación del hombre con las estrellas. La primera época de ocupación maya de Chichen Itzá se construyó al estilo arquitectónico Púrc. Las fachadas saturadas de ornamentación con mascarones dedicados a los dioses, principalmente a Char, dios de la lluvia. Enváricos. Cuatro fachadas. Cuatro accesos al templo. Cada una de las cuatro escaleras tiene 91 escalones. En total, 364, que sumados a la plataforma superior dan 365, número de los días del año. La escalinata central divide los nueve pisos en 18 secciones, correspondientes al número de meses del calendario maya. es una construcción edificada sobre otra pirámide anterior. En su base se descubrió la hermosa escultura de un jaguar rojo que probablemente sirvió como trono. El edificio sorprende El edificio sorprende por su exactísima orientación, creando un calculado efecto de luces y sombras. Cada año, en los equinoccios de primavera y otoño, antes de la puesta del sol, una ondulante línea de luz remata en la poderosa cabeza de serpiente situada en la base de la pirámide. Es Kukulcán, que regresa para dar nueva vida a su tierra y a su pueblo. a los señores de la noche a perderlo o ganarlo todo en el juego de pelota. Una impresionante ceremonia ritual que se utilizaba en el combate de las fuerzas luminosas contra la oscuridad. Más o menos así fue que le encontraron. Más o menos 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 Gracias.